Señores, fuerte aplauso para presentar a la señorita Camilo Negro y al señor Maxi de la Cruz. Bailaron muy bien el dadasquio, es muy difícil. Maxi te vas a bailarín de acá me parece. Ya lo tenés igual, lo tenés en el cuerpo, en el baile, tenés mucho oído y sos muy buen actor así que también pudiste actuar todas las valencias como bailarín porque no sos profesional en eso, así que chicos. Sos inmensa, valida, sos una de las mejores cosas de los artistas de Argentina. ¿Qué te voy a decir Maxi? Son todos artistas y a mí cuando las emociones están es algo que traspasa la pantalla, ustedes se merecen, está súper noca. ¡Señores, se para bueno! Hay algo sensorial, algo fuerte, algo dinámico que ocurre, que expresan sentimientos, expresan emociones. No puede ser que todos lloremos todo el tiempo. No puedo adjetivar más. ¡Señores! ¡Esto! ¡Está presente en esta crítica! Gran amiga, sí, tiene un lujazo, como dijeron mis compañeros, emoción, emoción, emoción. El agallo estuvo divino, acompañaron, pero los ojos se nos iban a Valeria, ¿viste? Así que nada, la mejor nota, excelente para esto. ¡Señores, es un... Alguien es un... ¡Avaja! 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 ¡Señores, es un... Gracias por ver el video